Hoy empieza el All-Star de la NBA en Salt Lake City, en Utah, en la ciudad de los Utah Jazz y vamos a hacer un crossover, un cómo sería el All-Star en la liga. Hoy, viernes, en el All-Star Game, hace años, cambiaron el sistema pero vamos a volver al que era, cuando jugaban los jugadores de primer año contra los de segundo, los rookies contra los sophomores y es lo que hemos hecho. Una convocatoria de 18 de rookies, una convocatoria de 18 de sophomores, de jugadores de segundo año y los vamos a enfrentar. Esto es 90FootballClub con este crossover que no veíais venir. Empezamos. Este va a ser el primer vídeo en el que vamos a hablar de la liga como la NBA, en el que vamos a hacer el crossover de la liga con la mejor liga o competición de baloncesto del mundo porque es el fin de semana de las estrellas. Si tuviéramos que hacer qué competiciones o qué partes del concurso podemos traer a la liga, evidentemente el de rookies contra sophomores es uno, el partido del All-Star Game con los mejores jugadores es otro y el concurso de habilidades, que se disputará mañana, el sábado de carnaval, como casi todos los años o prácticamente todos los años, pues nos costaría bastante más quedarnos con qué le pediríamos a los jugadores. ¿No? ¿Os podríais poner aquí un qué pensáis? Si llegamos a un acuerdo de concursos de habilidades, que sea, bueno, pues no sé, penaltis, faltar regates, esas cosas, puedo intentar traeros a los jugadores que creo que deberían ir. Pero como eso es más complicado, hoy os traigo yo el equipo de rookies contra el equipo de sophomores porque esto que hacen ahora de Estados Unidos contra el mundo, también dentro de los rookies y los sophomores. Me gusta un poquito menos, pero yo soy un poco más solo school y voy a lo anterior. Y ya os aviso que el domingo vais a tener un vídeo en el que salimos Sans y yo diciéndoos quiénes son para nosotros los jugadores que deberían ir convocados en el All-Star Game separando la península en este y oeste. Ya veréis en ese vídeo cómo separamos, qué equipos van para un lado y qué equipos van para otro. Pero hoy vamos con los rookies, vamos con los sophomores primero de todo. Los rookies son 11 titulares y 7 suplentes, los sophomores son 11 titulares y 7 suplentes también, pero no hay ningún portero de segundo año más allá de Mamardasvili, el portero del Valencia. Así que va a ser el único portero convocado y si en este partido del All-Star le pasara algo al portero Jorgeano del Valencia, pues tendría que ponerse otro porque al final es un fin de semana para reírnos. Los porteros del equipo de novatos, dos porteros clarísimos y de hecho cuando tenía hecho el equipo, si fuera por conferencias rookies, un tercer portero de rookies, no me sale nadie más que Marchesin que evidentemente no iba a estar en este equipo de ninguna de las maneras. Los dos porteros novatos en la liga que se están saliendo son Raikovic, el portero del Mallorca, evidentemente una de las revelaciones de la liga, como ya os dijimos, no esperábamos este nivel del portero de Mallorca, pero tampoco lo esperaba yo el del Almería, sinceramente, de Fernando. El portero que el año pasado le dio medio ascenso al Almería porque el año pasado vimos mucho más al Almería y con otros años, evidentemente, porque estaba compartiendo categoría con el Sanse y yo creo que conocí a Fernando un año que le metieron 5 al Alaves en Copa y sabía que el Almería tenía un portero georgeano y de repente jugó a este hombre. Y dije yo, pero este tío dónde lo han sacado. Es del 90, es de un Estrada, tiene una carrera en la que ha ido de más a menos y ahora está en el momento C, en la cumbre de su carrera, ¿no? En primera división, siendo titular, el Almería fichó a Fernando Pacheco y a Unitodo Rubi se quedó con él. Suele ser normal en este tipo de equipos, ¿no? Cuando subes con un portero en una buena dinámica, pues te la juegas con él. Tener un buen recambio suele estar bien porque a veces hay porteros que la primera vuelta sí aguanta, no el ritmo de segunda, pero luego igual les gana. Pero la verdad que es un seguro bajo palos el portero de la Almería. El partido contra la Real hace una parada tremendamente espectacular a Robert Navarro. Le saca un gol a Mikel Ollarzabal. El partido Atlético-Madrid-Fernando es una locura absoluta. El de Raikovic contra Atlético también, pero el de Fernando me parece espectacular. Le saca una a Morata, que es una locura, que no es como la de Casillas a Manu del Moral, pero es a Anseco parecido. Y la verdad que el portero de la Almería se merece estar aquí. La línea de cuatro, como haremos en el Star Game, son cuatro defensas obviando las posiciones porque son tres centrales y una teleciora que va a jugar en la derecha. Me quedo con Alejandro Valdé del Barça, Andrés Christensen del Barça, Luis Felipe del Betis y Copete del Mallorca. Me vais a decir, ¿Andrés Christensen es un rookie? Sí, porque José Calderón fue a la neda con 26 años y era un rookie. Pablo Priglione fue con 37 y era un rookie. Con lo cual, aquí en los novatos van a jugar todos los mejores de los que están debutando en la liga, más allá de la edad que tengan, más allá de que jueguen en el Barça y más allá de que alguno tenga un torneo FIFA al mejor jugador del año y no tenga un balón de oro, pues porque ese año no se entregó. Pero con estos, Alejandro Valdé estuvo en el Mundial. A mí me sigue pareciendo un escándalo que lo estuviera, pero es verdad que la temporada es buena, que es un recambio de garantías para Jordi Alba y que incluso ha jugado de lateral derecho en algún partido en el que no tenía lateral derecho el Barça por las lesiones de Jules Koundé en este caso y de Sergi Roberto. Así que creo que tiene que estar en este once, lo mismo que Andrés Christensen. A mí me generaba dudas, me pareció un central más bonito que bueno y la verdad que está demostrando que es igual de bonito, quiero decir, en la salida de balón que de bueno porque está rindiendo un nivel espectacular. Igual por encima del nivel que tenía en el Chelsea, diría. Luis Felipe, el del Betis, tres expulsiones en once partidos, pero creo que el salto cualitativo que le da el ex central de la Lazio al Betis es superlativo. Cargarte a Bartra en este caso para tener que inscribir a este señor, pues es un win-win. Es más joven, es más fácil rentabilizarlo, lo traes gratis de la Lazio, lo vas a vender por un dinero que va a ser una plusvalía. Así que es un fichaje espectacular de Antonio Cordón. Y completamos esto con Copete, el central, el ex de la Panferradina, que ha debutado en primera división con el Mallorca. Yo el primer día le vi a esa mamá y me dije, pues este tío, todo lo que le he sufrido en la Panferradina el año pasado en segunda división y todo lo que le he visto, me lo está confirmando. Central zurdo, buena salida de balón. Un futbolista que en este sistema de Aguirre se encuentra muy cómodo porque es verdad que Aguirre normalmente sale con el 5-3-2, 5-4-1. Y ahí está muy cómodo Copete que se está cargando a Anastasic. El central con una carrera internacional está siendo suplente del ex central de la Panferradina. A medio campo para tres jugadores, el pivote La Roca es Aurelín Chauvení, jugador del Real Madrid, costó 80 millones, pero es un rookie. Un volante, diría en este caso, va a ser Robert Tone, el jugador de la Almería. No le mencionamos en el vídeo de las revelaciones, sí lo puse en la descripción porque creo que nos olvidamos de él. La verdad que la temporada de la Almería de varios debutantes está siendo muy buena. Fernando es uno, sin ninguna duda. Robert Tone es el otro. Y Ramazzani, con sus ups and downs, con sus picos y valles, creo que también está completando un buen estreno en primera división. Y el otro puesto, claramente, para Alex Baena. Es verdad que esto tiene como un poco de trampa, ¿no? Porque Alex Baena está metido como rookie por dorsal del primer equipo. Ya había estado en dinámica, ya había jugado Alex Baena, como está como campeón de la UEFA Europa League, pero, bueno, es que si no, no nos encajaban las cosas. Se quedaron suplente André Almeida del Valencia y Vini Souza, el del español. Así que, bueno, si nos gusta Baena o no escuela Baena como rookie, metemos a Vini Souza, el del español, y no pasa nada. Bueno, centrales o defensas, en este caso, de rookies. He visto Rudiger, evidentemente, es uno. Y he puesto a Marcos Alonso, que yo juraría que no llegó nunca a debutar en primera división con el Madrid, que es su primera temporada en España, ahora con el fútbol de Barcelona. Tampoco es una temporada excelente, pero para que veáis, que es que no hay muchos centrales que estén debutando en primera división, porque al final los del español, bueno, es verdad que el Yamix sí que está debutando, pero tampoco me está... Bueno, pues podríamos poner al Yamix también, ¿no? Pero el resto de defensas del Valladolid ya han jugado en primera división, así que, bueno, cuando subo un equipo que acaba de bajar, pues es lo que hay. Arriba, banda izquierda para Samulino, y es que me cuesta sacarlo a la banda derecha, pero bueno, banda derecha para Stran Larsen, el delantero del Celta, que más allá de los números a mí me encanta. Me parece un delantero muy interesante el que ha fichado el Celta del Groningen. Era un perfil de futbolista que empecé a seguir cuando supe que la Real, en marzo entendí que Sorloff no iba a seguir, y dije, hombre, pues si la Real te he fichado un delantero y apunté cinco nombres, uno va a Stran Larsen, porque por prototipo delantero me encajaba con la Real un tipo que pudiera venir aquí joven, que se pudiera revolverizar y que pudiera petarla. Ya digo que más allá de los números, porque creo que le da muchísimo al Celta este fin de semana, de hecho mañana le vamos a sufrir en Anueta, y me parece un delantero espectacular como es el otro. Es que claro, arriba está Robert Lewandowski. Robert Lewandowski es un rookie, sí, es un rookie en la liga porque está debutando y se está estrenando en la competición nacional española, así que creo que no hace falta decir quién es Robert Lewandowski ni por qué está aquí. Para completar la convocatoria, atacantes, unos camellos, delantero del Rayo Vallecano, primera vez que está en primera edición de verdad, porque ha jugado ratitos con el Atlético de Madrid, pero no es lo mismo al final. En la NBA un rookie deja de serlo cuando juega 82 partidos. En la temporada del low-out, por ejemplo, que se jugaban en 65 o 50 y tantos, creo que el inicio de la siguiente temporada, los que eran rookies aquel año, tenían que llevar durante 30 partidos, seguían siendo catalogados como rookies, tenían que llevar las maletas, tenían que hacerles putadas en el vestuario y ese tipo de cosas. Así que aquí lo mismo, cuando no llegas a un determinado número de minutos, pues mira, te sigo poniendo como si estuvieras aquí. Y el otro va a ser Pablo Marín, este sí que ha debutado en primera división con la Real este año, y la verdad que no ha dejado unos números excelsos porque no es lo suyo, pero la sensación de que este chico va a ser muy bueno, sí que nos la ha dejado el mediocampista, media punta de la Real, nacido en Logroño. Con los sophomores, portero, ya os he dicho, solo hay uno, Mamardasvili, no tiene recambio, mala suerte que no coja un resfriado este fin de semana porque habría que buscar algún portero de segundo año que, de segundo año en primera división, bueno, estoy pensando que Álvaro Fernández, el del español, sí, claro, el año pasado estaba en Inglaterra y antes había estado en el Huesca, Álvaro Fernández es el segundo año. Bueno, pues Álvaro y Mamard, por ejemplo. Defensa de 4 para Vivian, Catena, Álava y Fran García. Álava lo ha ganado todo en el mundo, pero es una temporada aquí. Fran García es una temporada en primera división, lo mismo que Katten Bauer y lo mismo que Dani Vivian, que estuvo convocado alguna vez con el Athletic antes, pero que es la segunda temporada como miembro del primer equipo del Athletic. Completan esta convocatoria, este equipo de sophomores de segundo año, Reinildo Mandava, que es segunda temporada, aunque en sí es primera y media porque llegó hace un año en Mercado de Invierno, y Brian Olivan, el lateral izquierdo del español, que es segunda temporada en primera división, después de una carrera que os animo a que la busquéis porque me parece súper random y me encantan este tipo de jugadores, como Catena también, que tiene una carrera súper random, de repente se gana el llegar a primera y rinde tremendamente bien. Medio campo con mucho nivel, porque Eduardo Camavinga es uno, Gabi es el otro del Barça y el tercero es Oriol Romeu. El dato de Oriol Romeu, cambio de página, y os lo busco, es que Oriol Romeu jugó nueve minutos con el Barça en primera división, lo cual no se lo cuento, jugó trece partidos con el Valencia en su momento y después no ha vuelto a España, con lo cual yo entiendo que para mí Oriol Romeu sería un sophomore. Ha jugado trece partidos en el Valencia, lo del Barça ni se lo cuento, y es el segundo año como tal en primera división del mediocampista catalán, que lo está haciendo en el Girona, que estará viendo dolorosamente como el Sutton va último y que ha hecho una carrera tremenda en Inglaterra. Para complementar esto, tanto Oscar Valentín como Gabri Veiga, es decir, Gabri Veiga no es novato, no, Gabri Veiga no es novato, porque es verdad que no llega a muchos minutos, pero es que ha jugado en dos temporadas diferentes. La temporada pasada jugó siete partidos con el Celta y la temporada anterior jugó seis partidos con el Celta, así que, bueno, pues por este tipo de cosas se cae. Aymar Orod tampoco está en el equipo ni de rookies ni de sophomores, porque ya ha jugado en otras dos temporadas anteriores unos pocos minutos, tampoco muchísimos, pero sí que alguno. Podríamos meterle, si no, en este mediocampo, por ejemplo, Aymar Orod en B2, Oscar Valentín, pero ya os digo que, bueno, sí, si está Gabri Veiga vamos a meter a Aymar Orod directamente decidido aquí. No hay democracia, va a jugar Aymar Orod, el mago de Orod, el rey de Orod, como queráis llamarle el mote que le queráis poner, Pablo Aymar Orod, como dijo Shansi, también me vale. La verdad que la temporada de Aymar Orod está siendo espectacular. Arriba, una banda, Paraíso y Palazón, el pelado del rayo, segunda temporada en primera división, la verdad que sigue jugando como si fuera toda la vida. Un tipo que te encara, le pegas, le tiras, te ríe y te vuelve a encarar y te vuelve a buscar. Vedat Murici, delantero centro del Rácula Deportivo Mallorca, temporada espectacular. La suya es verdad que como Rini lo mandaba, lleva un año aquí porque vino en invierno en la temporada pasada, y Alexander Sorlox, probablemente el jugador más mejorado de la liga. Si hacemos unos premios, y me imagino que los haremos en primera temporada, de toda la liga de quién es el más mejorado, pues yo creo que Alexander Sorlox debería estar ahí. Aquí hay complicaciones para elegir jugadores que también puedan estar en este banquillo, porque Nico Williams como tal, es la primera temporada con dorsal del primer equipo, si mal no recuerdo, el año pasado creo que era el 30, pero es verdad que Nico Williams ya jugó hace dos años, con lo cual el año pasado que juega 1300 minutos, este año iba ya 1600, y hace dos años juega 56, con lo cual, bueno, le podemos meter como sophomore, sí, pero no le meto como titular por ese detalle, y tampoco hay mucho más. Carles Pérez, que jugó un ratito con el Barça en su época, con el dorsal del segundo equipo, o estuvo medio año en dinámica del primer equipo, y después se marchó a la Roma, y ahora en el Celta lo está haciendo bien, entre Carles Pérez y Eric Lamela, con tres goles en 18 partidos, pues os quedáis con quien queréis, sinceramente, ahí ya me da un poquito más igual, y elegís vosotros con quién os queréis quedar para este equipo de sophomores. La verdad, entrenadores, entonces, no me paraba a pensar, porque, bueno, normalmente en la NBA, esto lo entrenaban los equipos que van primero y segundo, primero de cada conferencia, pues el segundo entrenador, no creo que solía ser, la verdad que entrenadores novatos, ahora mismo en primera división, creo que de eso como os podríamos meter a Pacheta, por ejemplo, que creo que es su segunda temporada, porque cogió en su momento el Huesca y descendió, y entrenador novato, bueno, pues tirando de memoria ahora mismo, yo diría que Carvajal, el del Celta, no puede ser prácticamente el único que está debutando este año en primera división, pero es que tiro de memoria, la verdad que soy muy malo para esto, así que mejor lo dejamos aquí. Comentadme si me he dejado alguien, like, suscribíos, seguid a 90FC barra baja en redes sociales. Muchas gracias. Agur. Gracias. 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 Gracias.